Bueno, de momento una buena noticia que compartir, Leti. A partir de mañana vamos a tener una temperatura un poco más agradable. Ya nos va a estar comentando la pronosticadora de turno, Ruth González. Le vamos a consultar también el tema de precipitaciones. Si vamos a tener precipitaciones aquí en la capital del país, bueno, le vamos a trasladar la consulta. Muy buenos días, Ruth. ¿Vamos a tener lluvias o no en la capital? ¿Cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas y el día de mañana? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En la hora de la mañana, ahora descartamos precipitaciones, pero nuevamente en la tarde, por la humedad e inestabilidad disponible, estamos previendo que puedan activarse lluvias en forma de chaparrones acá en la capital. De todas formas, este calor incómodo persiste. Hoy podemos alcanzar una máxima por encima de los 40 grados, fácilmente muy similar al día de ayer. Entonces tendríamos chaparrones en horas de la tarde en Asunción, en área central también. En área central también. Todas las lluvias importantes se están centrando al norte argentino, sur de Paraguay. Hay todavía un aviso meteorológico vigente para Itapu, Alto Paraná en estos momentos, por actividad dieléctrica, también vientos. ¿Muchas lluvias en el sur del país? Realmente no hubo un acumulado importante de precipitaciones. Tuvimos lluvias en torno a los 15 milímetros. Lo que sí fue el fenómeno significativo fue el viento. Tuvimos registrados intensidad de viento de 90 kilómetros por hora que por el desarrollo de este sistema de tormentas fácilmente pudo haber alcanzado niveles un poco más altos de intensidad de viento. ¿En la zona sur del país sería? En Itapu, específicamente. En Itapu, específicamente. ¿Mañana, buena noticia, va a bajar un poco la temperatura? Asimismo es. Vamos a tener un alivio respecto a lo que fueron las temperaturas de ayer y hoy. Mañana esperamos una mínima en torno a los 22 grados, una máxima en torno a los 30 acá para la región oriental. Y es un descenso significativo respecto a lo que fue el día de ayer y hoy. ¿Y para los próximos días? Y bueno, el día jueves estamos esperando un comportamiento similar. También podría haber actividad eléctrica, pero las temperaturas se mantendrían en ese rango de entre 22 de mínima, máxima en torno a los 30 para la región oriental. Y el viernes estamos esperando ya una mejoría. ¿La mejoría en qué sentido? Y por lo menos en cuanto a lluvias. ¿No tendríamos más lluvias? No tendríamos, o sea, perderían mucha intensidad, serían lluvias muy dispersas que podrían darse aún. Bueno, hay una tabla histórica también de las temperaturas altas, me estaba comentando. Ayer se rompió todo, digamos, el pico histórico, digamos. Asimismo, todo lo que es el norte argentino, Paraguay, sufrieron, alcanzaron los récords máximos. Nosotros acá en Asunción con 42 grados 2 para un 16 de octubre. Ese es el valor más alto que tuvimos en cuanto a temperatura máxima. No solamente en Asunción, sino en otras ciudades también. Asimismo, Pozo Colorado, Asunción, Pilar. Varias ciudades estuvieron bajo ese récord de temperatura. No obstante, técnicamente no podemos hablar de bola de calor. Por el momento no. Tiene que ser días consecutivos de calor y como vamos a tener esta incursión de tormentas, del sistema de tormentas, las temperaturas se verían afectadas y habría un descenso que impediría formalmente que se denomine como bola de calor. Perfecto. Gracias, Ruth. A las órdenes. Bueno, Ruth González, entonces pronosticadora de turno, dándonos la buena noticia para los asuncenos. Mañana vamos a tener una temperatura un poco más agradable que en estos días, Diego Ileti.